Este es uno de los 14 cajeros automáticos que la empresa estadounidense Atenavitcoin planea instalar en El Salvador. Fue ubicado en un centro comercial del Departamento de la Libertad y ya puede ser usado por los ciudadanos para realizar distintas operaciones de la criptomoneda. En los próximos días llegarán al país las otras máquinas. La apuesta de la empresa es tener una en cada departamento del país. Al acto de inauguración acudió el fundador de la empresa Eric Grevingard y la ministra de Economía María Luisa Hallem. El proceso de instalación de los cajeros comenzó a poco más de dos meses para que entre en vigencia la ley Bitcoin, que permitirá el uso de criptomoneda como medio de pago. La normativa contiene 16 artículos y convierte El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda. Esto ha generado opiniones encontradas principalmente por el riesgo de que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal. ¡Gracias!